Música Muy buenas a todos, bienvenidos a la etapa 7, última etapa de la república checa Etapa que tiene al inicio montaña durísima, así que a ver quiénes se meten en la fuga Y al final, Pave, perfecta para Peter Sagan, que puede hacer el doblete de llevarse la etapa y el tour Bueno, se queda un favorito para la etapa de hoy, se está quedando Flecha, que bueno, se esperaba que no aguantas estas montañas Pero en el Pave era bueno Ya, vamos a ver quién más se quedan Larsson, Manzumer, Anthony Hua, bueno, nadie demasiado importante Por adelante había cogido algunos metros Murayev, Tom Danielson y Svein Taft Queda un kilómetro para coronar, pero el primer puerto se ha subido muy, muy, muy rápido Solo quedan 29 corredores, bueno, ahora se queda Manzumeren con Ben Hermans Manzumeren, otro que podía hacer algo Pero bueno, vamos a ver quiénes más se quedan a partir de aquí Y a ver quiénes se escapan Que no sé si al final se van a quedar Tom Danielson y Taft Ataque de John Gadreth, estaba tirando Mario Lagua para él y el francés de Cartoon Network ataca Pero bueno, nadie le sigue, así que igual se vuelve a dejar cazar Pero bueno, está tirando ahora Luke Poweo con la gutina, su rueda tira Longo Estarán tirando para Bart de Klerk Bueno, están tirando los equipos secundarios sobre todo Los favoritos no aparecen de momento Ya que todavía es el inicio de la etapa Caída de Chabanel, se acaba de caer el mayot verde De Phillips, el noveno en la general Y bueno, acaba de compactar con Flecha Mala suerte para Chabanel porque ahora sí se pone a tirar Va a llegar Flecha al pelotón Y esto no es nada bueno para su compañero Sagan Así que ahí van los tres en paralelo Bueno, sí, se pone a tirar Chabanel Yo creo que Flecha aunque entra al pelotón Con un poco de ritmo se va a quedar en los demás Así que va a entrar enseguida Flecha Y por delante no se mueve nadie Ritmo espectacular que están poniendo Gadret muy combativo durante toda la etapa Está atacando todo el rato Y bueno, vamos a ver ahora que buenos pavesistas aguantan Sabiendo que es el último puerto Sagan Debería de poner un ritmo muy duro Porque si aguantan gente como Van Sumeren, Flecha y demás Y Van Marque y así le van a poner muy difícil la etapa a Peter Vuelve a atacar Cartoon Network Ahora con Mario Lagoa Entre Mario Lagoa y Joder, Gadret Están haciendo un pedazo de tapón flipante Ha atacado también Tiralongo Ahora salen por detrás Van Sumeren, LOL Y Drais Devenis Ojito con Van Sumeren que si aguanta adelante Puede ser un gran rival De Sagan En el pelotón está tirando Egoiz García Pero muy despacio Así que bueno Van Sumeren se quiere ir ya por delante No sería tampoco mala idea para Para Johan Bueno, ojo con Van Sumeren Que ya tiene 5 minutos y medio respecto al pelotón Sigue por delante en solitario Tiralongo Pero no creo que vaya a hacer mucho Y Van Sumeren A ver quién tira en el pelotón Porque se podía llevar la etapa Muy fácil El equipo de De Contador Fronquintana Tira con Berzbank atrás Tira el equipo de Samu Que quiere darnos una sorpresita En la última etapa Por delante Mario Lagoa Drais Devenis Y Van Sumeren Y un poquito más delante Tiralongo Que sigue haciendo Su etapa en solitario Ojo porque hay ataques Ataques de Sylvain Schavanel Hay mal Zubeldia Richie Porte Betancourt Horner Federigo Gadret De Kler Visconti Bueno, atacan muchísima gente Detrás se pone a tirar ahora Kevin Seldraer No entiendo muy bien por qué Porque va delante ya Richie Porte Pero aquí delante nadie se entiende Así que los van a pillar rápidamente Bueno, acaban de ser atrapados Ahora mismo Los que atacaban Y en la fuga Ataca Johan Van Sumeren Que va a comenzar ahora Ahí lo tenéis Por mitad del pueblo El primer tramo de Pave Para Van Sumeren Que bueno Hace su apuesta Y ya se va a hacer Una contra el ojo De 20 kilómetros Ahí tenéis el arco Entre las casas Ahí incrustado Aquí las cantinas Del pueblo Y Van Sumeren Que se escapa Por detrás viene Drais Devenis Pero no creo que lo pille Van Sumeren Es mucho mejor En Pave Y en el llano Tira Longo muerto La Goa Que de Pave No entiende mucho Y aquí detrás Que salta Shabanel Y vuelve a saltar Otro grupo De muchos corredores Pero que bueno No son muy buenos En el Pave Y detrás sigue tirando Cadeiro No entiendo Para qué En donde salta Richie Porte Bueno Cosas raras Las que está haciendo El equipo de Xavier Estos que siguen En el plazo tramo De Pave Que es larguísimo Van Sumeren Ya está saliendo Pero bueno Enseguida Volverá A entrar en otro Ojito con lo que Os vais a encontrar En la mitad de la carretera Y pasa la Goa Y mira Un montículo Sobre el puente Lel Un montículo Sobre el puente Y ahí La línea de meta Chulísimo Van a dar la vuelta Vamos a ver ahora A que si a Kov Esta es la línea de meta El sprint final De cuatro carriles Cuando ataca de nuevo Chabanel Ojito porque acaba De pinchar Cabeza de carrera El que iba Van Sumeren Bueno Espectacular Pincha Van Sumeren Iba a llevarse la etapa Bueno Le va a pillar Enseguida Dries de Venice Ahí llega el de Nike Ahora llega Tiralongo La Goa Detrás viene Chabanel Y el grupo Lanzadísimos Bueno Pincha Van Sumeren Mala suerte Para el equipo De KFC Y ahora Pues a ver Si les pidan los de atrás Último tramo De pavé Para Johan Van Sumeren Ahí está la pancarta De cinco kilómetros Después de pinchar Van Sumeren Está dejando la etapa Emocionadísima Emocionantísima Yo creo que estaba Bastante claro De que iba a ganar Ahora también está Bastante claro De que iba a ganar Pero nos la dejó Con más emoción Menos ya de tres kilómetros Sale ya a la carretera Y ya no va a tener que Entrar en ningún Tramo más de pavé Se ancha la carretera Y ahí está Recta final Para Van Sumeren Que se pone a esperintar Ya Se va a llevar a victoria El equipo de Contador From Quintana Y esto le va a servir De muchísimo Para salir Debajo De la De la Clasificación Estaba en puestos De descenso Para la segunda división Y ahí está Van Sumeren Con el arco de meta De cuatro carriles Con el puente arriba Manos arriba Bueno Hace la celebración De Balotelli Van Sumeren Etapón El de Van Sumeren Que se va a comer el muro LOL Desapareció Van Sumeren Y bueno Vamos a ver los demás Como entran Dries Devenis Tiralongo Vienen todos al sprint Sagan Sagan por la izquierda Sagan puede hacer segundo Sagan va a hacer segundo Vale Nos Sagan tercero Y ya todos los demás Betancourt Tal 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 Bueno Todos en pelotón Aquí no van a picar Nada de tiempo Así que bueno Nos vemos luego en el podio Aquí tenemos la repetición De la llegada De Van Sumeren En solitario El corredor de Exxon Mall Geberit Que bueno Con el pinchazo Nos dejó una incertidumbre Más grande Pero bueno Gano claramente Y bueno Este es el podio Sube al podio En final Johan Van Sumeren Con la etapa Ha sacado 3-14 A Peter Sagan Y los demás corredores Por cierto Sagan segundo Eso le va a dar bonificaciones Y Sin duda Lo que le va a dar Es la república Checa Aquí lo tenéis Mayot amarillo Para Peter Sagan Que queda Confront segundo Betancourt tercero Horner cuarto Taramay quinto Gadret sexto Kiatkowski Al final séptimo Visconti octavo Shabanen Loveno Y décimo Richie Port Muchos puntos Los que va a conseguir Phillips con esta victoria A ver Los siguientes Mayots El verde También será para Sagan Ahí lo tenéis Pero bueno Se lo llevará Bueno Ya no lo va a vestir nadie Así que Sin más Se lo queda Sagan Se lleva La general El verde Los La montaña Para Egoiz García Que bueno Ha pasado primero Los puertos Tirando de Peter Sagan Cuando no había fuga Y así se lo ha llevado Mejor joven También Peter Sagan Y por equipos Supongo que habrá sido Phillips Correcto Lo ha mantenido 25 minutos Acos Les acaba Es que imposible Recortar Tenían ahí Canondal Que bueno Siendo segundo Se lleva una etapa Ahí Y la segunda posición En el equipo de Arturo Bueno Esta es la clasificación De la etapa Con los primeros 15 Que son me parece Que los que van a puntuar Con el nuevo método Que ha hecho Edo Eodei Lol Y aquí la general Bueno Que el 29 Que es Tony Martin Ya pierda una hora Espectacular Espectaculares Las diferencias Al final Froome solo ha perdido 230 Si no se hubiera Caído En la En la anterior etapa Ojito que otro Otro gallo Hubiera cantado Así que bueno Ya no hay etapa Para mañana Así que bueno Aquí me despido yo Espero que os haya gustado El tour de la república Chica Yo me lo he pasado Bastante bien simulando Porque todos han sido Unos etapones Nos vemos en el siguiente Chao Unos etapes